Música Mi nombre es Rosario Velázquez Cabrera, mi cargo es Ingeniero Inspector de la Obra. El nombre de la obra es Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado de la localidad de Caleta de Carquín. Esta obra que viene siendo ejecutada por el Gobierno Regional de Lima, ¿cuánto se viene invirtiendo? 704.679.49, nuevos soles. El día de hoy se está realizando una inspección ya, ¿el porcentaje de avance cuánto se comprobó? El porcentaje de avance de este mes es 38.06%. ¿Cuánto se viene desarrollando con total normalidad? Sí, al menos con total normalidad. Surgen siempre algunos inconvenientes por la ejecución de este tipo de trabajos, pero se vienen atendiendo inmediatamente por la empresa contratista. ¿Cuál es la meta que se ha fijado el Gobierno Regional con la ejecución de este importante obra? Bueno, la meta es la ejecución de más de 1.200 metros de, ¿cómo se llama? De redes de agua potable. Y igualmente en Alcantarillado también más de 1.200 metros. Y conexiones domiciliarias, 170 conexiones domiciliarias de desagüe y de agua potable igualmente. ¿Se va a hacer también colocado de buzones? Sí, también se va a hacer la construcción de 27 buzones de concreto. ¿Se viene dialogando constantemente con la población para algún percance que pueda suceder en este tipo de obras? ¿Hay el apoyo de la misma ciudadanía? Sí, por supuesto. Se viene dialogando constantemente, atendiendo los reclamos de repente por el mismo tipo de trabajos que se viene ejecutando. Cualquiera de ellas se viene arreglando inmediatamente. ¿Para cuándo está previsto la culminación de los trabajos de Carquilla? La culminación de los trabajos está prevista para el 1 de enero del 2014. Tiene un plazo de ejecución de 90 días calendario, bueno, para el 1 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!